Y lo que vemos es que de toda España el lugar en el que más baja el paro es Madrid, baja un 18,5% en el año 2022, 10 puntos más que la media nacional. Y el lugar donde más aumenta el número de personas que están cotizando a la Seguridad Social es también en Madrid, que aumenta en más de 133.000 personas. Tenemos por primera vez más de 3 millones y medio de personas cotizando a la Seguridad Social en Madrid, y, por tanto, trabajando de manera efectiva. Esto, por una parte, lo que creemos es que demuestra que la estrategia correcta es la que sigue la Comunidad de Madrid, es la que sigue el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por tanto, que una estrategia de menos impuestos, de más libertad, de menos intervencionismo económico, es la que genera las condiciones para que las empresas crezcan, sigan desarrollándose y contraten a más personas y, por tanto, haya más empleo.